El Riffy Rafe 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 ¿Por qué Hoy en día Las páginas Que hacen Hoy en día ¿Por qué Hacen eso? Porque no se Más bien Porque no se Dedican a Impulsar nuestra música La gente En el interior Usted cuando ha visto Páginas De otro tipo Tipos de música Por ejemplo De reggaetón O de popular Que van a criticar Si Si fungo gamer Parece un Fideo Si está flaco Si está gordo No Dicen hombre Tal persona Cantó Y le fue muy bien Tal persona Hice un corciente Y le fue muy bien eso es lo que hacen. Yo pienso que es una cosa, y no me molesta, porque tú lo acabas de decir, Neira, es claro que, y lo dijo Alia, es claro que uno, si no... Es mejor que hablen de uno, ¿no? Ale Eduardo me decía, manito, ¿qué no tienen por un metacate? Se atacan por ahí porque tienen una oportunidad. Pero como no tienen más nada que decir, dicen eso. Se me entienden y se agarran de eso. Y es verdad, eso indica que en estos momentos, después de más de 20 años Nelson Velázquez, está a la par de cualquiera, le salió hace dos o tres años. Nelson, y usted está haciendo noticia, independientemente de lo que sea, hoy es el personaje que a nivel nacional, el que lo conoce, dice, ay, sí, no sé qué, el que no lo conoce, ¿quién es Nelson? El que de pronto en la red, entonces, chévere, y se volvió popular, pero le voy a hacer una pregunta, Nelson. ¿Usted tiene peluca? No, no tengo peluca. No tiene peluca. ¿Se hizo algo especial en el cabello o se puso algo especial? No, es que eso no es malo, porque es que los artistas, ¿les pasa el pelo? Si a uno le va cayendo el pelo todos los días, usted todos los días en esa viajadera laves el pelo en un hotel, en otro, en otro, champú de uno, champú de otro, le puede pasar, y eso le pasa a cualquiera. El pelo es bastante piezo, digámoslo así, porque... ¿Usted se lo cepilla o qué? Yo he puesto gel. Ah, se pone gel. Oígame, lo que tiene que hacer Nelson es sacar una línea de gel Nelson Velázquez. Claro, y verá que no vuelve negocio. Mala idea, negra, mala idea. Claro, eso sí, dígale, este es el gel que utilizo y por el cual me volví tan rosa entre mis almiradoras, y verá que le saca plata. Sáquele helado amable al pelo. No es mala idea, no lo sube, no es mala idea. Bueno. Pero bueno, Nelson, o sea, está comprobado. Usted lo que se aplica es un gel especial para... No, es que yo sí me acuerdo... Ah, es que el cabello, Nelson Velázquez, es bien crespo. Es chuto, chuto. Y es como chuto. Mucho, demasiado, y tengo que aplicar inclusive cantidad de gel considerable, porque mi pelo es bastante tieso y rebelde. Yo también soy recrespa, pero a mí me va a pena mostrarle. Y un poquito ahí la vaina que decía, que si me echaba brea, que si me echaba no... Que pareció a cemento. Pero bueno, pero ella es una bella. Oígame, Nelson. Pero bueno, eso es importante. Yo creo que en cierta forma, si habla uno bien o mal, y bueno, y en cierta forma me da cosa porque, no rabia, pero me da cosa porque uno, en cierta forma pensaría que las críticas deberían ser de otra manera, ¿no? Y las páginas, vuelvo y repito, que se dedican a esto, que hacen cosas, que empiezan a sacarle cosas a los artistas vallenatos, porque hay una por ahí que empiezan a decirle que si cualquier asistir tiene una cosa y empiezan a decirle cosas malas, yo pienso que deberían de poner más bien cosas diferentes, ¿no? No solamente lo digo por mí. Yo puse el ejemplo de mi compadre Yanka. Inclusive él también se molestó una vez, una vez que pude conversar con él, porque primero porque estaba gordo, después porque estaba flaco. Entonces me dice, pero entonces, ¿cómo es la cosa, pues? Pero bueno, de todas maneras, estoy tranquilo, vuelvo y repito, el día que de un concierto de Nelson Velasquez, la gente salga, descontenta por mi canto, ese día sí me voy a preocupar. Eso no se expresa porque se le cae el pelo. ¿Cuándo nos reunimos para ir a patentar el gel Nelson Velasquez? Cuando quiera, vayame buscándome un nombre y todo, para que yo tenélo en cuenta, hacer tu propuesta y todo. Yo lo voy a contratar para una campaña, esponjillas cucalón, más chutas que el pelo de Nelson Velasquez. Nelson, un abrazo, póngale la cara amable al tema, usted oye noticia, a todos los que hablan o no hablan, no importa, usted está generando noticia hoy, cánteme un capelazo de lo que está preparando de Nelson Velasquez y ojalá venga patrocinado por el gel de su marca, ¿oyó? Por favor. No, imagínese, si están hablando por eso, van a hablar por lo que voy a hacer, porque tengo unas canciones ahí que, canciones como por ejemplo de Juan Luis Guerra, que la voy a hacer en Vallenato. ¿Cuál, cuál? Una canción que dice, frío, 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 como el agua del río, o caliente, como agua de la fuente, tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende, si es que acaso le quiere. ¡Excelente! ¡Muy bien esto! Hay que aprovechar la oportunidad, Nelson, de eso se trata. Esperamos tener pronto el frío, frío, para que queden frío, frío los que hablaron mal de Nelson Velasquez. ¡Un abrazo, Nelson! ¡Ay, Dios mío! ¡Un abrazo, Nelson Velasquez! Un abrazo, muy grande a todos, gracias, gracias. ¿Has salido de esta papá? ¡Salud de esta papá! ¡Ah, tranquilo! Coja la suave, como dicen, que estamos esperando que salga el gel, Nelson Velasquez. Eso sí, ya sabemos. ¿Dónde van a dejar por fuera que fue la idea? Fue la idea, sí, sí, ahí vamos en compañía. Pero tiene que aportar un billetico también, porque es un momento de la boca. Tiene que aportar un billetico. Estamos de acuerdo, patentado, patentado. Bueno, un abrazo a Nelson Velasquez, gracias por aceptar la invitación de Olímpica Estéreo. Aquí lo escuchamos en Temprano, es más bacano.